Y continúan las diligencias para detener, determinar las responsabilidades en la empresa GESA, propietaria de esta estación, donde se distribuía a GNV, donde ocurrió una explosión, esto en el distrito de Villa María del Triunfo, el último lunes. El municipio, como lo había anticipado, clausuró el local. Mientras continúa apareciendo nuevas imágenes de la explosión en la planta de compresión de GNV del grifo GESA, que afectó a decenas de viviendas de Villa María del Triunfo, Pachacamac, Lurín y Villa El Salvador, la municipalidad del distrito realizó la clausura total del establecimiento. Por segundo día consecutivo, el Ministerio Público viene realizando las diligencias al interior del grifo GESA, en donde el último lunes se produjo una explosión. El fiscal provincial de la segunda Fiscalía Penal Corporativa de Villa María del Triunfo, Lucio Peña, continuó recabando elementos relevantes, como parte de las investigaciones preliminares que inició contra los representantes de la empresa, para determinar responsabilidades. Lo mismo hicieron peritos de homicidios de la Policía Nacional del Perú y de la Dirección de Seguridad del Estado. Por su parte, representantes de la empresa GESA iniciaron el retiro de los balones de GNV y la limpieza del establecimiento. Y tras lo ocurrido con el distrito de Villa María del Triunfo, en esta planta de distribución de gas comprimido, en este caso de gas natural, tenemos ya un comunicado de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú, donde expresan lo siguiente. Reiteramos nuestro profundo pesar y expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del trabajador fallecido en este accidente. Asimismo, manifestamos nuestra solidaridad con todos los heridos y los afectados materialmente por este lamentable hecho. En relación al accidente acontecido, corresponde realizar las siguientes precisiones. Conforme se desprende de la información que han hecho pública los medios de comunicación y distintos especialistas del sector, el accidente ocurrió en la planta de compresión de gas natural y no en la estación de servicios, no en el Grifo, como algunos lo vienen señalando. Cabe precisar que es la instalación en la que ocurrió el accidente. Se realiza un proceso que tiene por objeto la compresión de gas natural para su posterior transporte a través de camiones a industrias donde no llega la red de distribución de gas natural. Al respecto, cabe señalar que las instalaciones y unidades de transporte que realizan actividades de comercialización de hidrocarburos se encuentran obligadas a contar con una póliza vigente de responsabilidad civil extra contractual que cubre daños a terceros. Siendo que tal como hemos expresado, la misma debe ser activada para iniciar el proceso de identificación de daños materiales y personales a fin de resarcir el daño a los afectados de la manera más célere posible. Finalmente, es importante recalcar que todos los establecimientos de venta al público de combustibles son supervisados de forma periódica por Ocinermín para de ese modo garantizar que son instalaciones seguras y que cumplen con la normativa técnica vigente. De ello, sin perjuicio del deber de sus operadores de efectuar controles y mantenimientos periódicos que permitan cumplir con los requerimientos para pasar de manera exitosa la supervisión por parte del organismo regulador. Por lo que las estaciones de servicios son instalaciones donde se expenden combustibles de la manera más segura. Invocamos a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes de manera oportuna a fin de informar a la sociedad los resultados de los mismos y permitir adoptar acciones que impidan el futuro de un nuevo hecho similar, de un nuevo accidente. La aclaración está hecha y también es preciso que los medios de comunicación informen de manera responsable. Esta explosión ocurrida el último lunes en Villa María del Triunfo no se dio en la estación de servicios, en un grifo, sino en una planta de distribución de gas.